¡Hola de nuevo! Me busco en la nueva revista Fibermood, la edición número 28 de abril del 2024. Una revista que tiene modelazos, que vamos a descubrir uno a uno, que sin duda es toda una novedad para las egüistas y que siempre tenemos ganas de abrir. Así que vamos allá porque es una pasada, viene con prendas ya muy de veranito y cosas muy chulas, como por ejemplo este modelo de portada, la Bomber. Vamos a verla con más detalle en la revista, así como todo lo demás. ¡Vamos allá! Mira, aquí tenemos las prendas señaladas con esta especie de recuadro amarillo de línea discontinua y podemos ya ver contenido muy interesante, como por ejemplo la blusa, el vestido Ashley, la falda Harley, la blusa Becca, el vestido Flory, la blusa Cara, el vestido Dallas, que es absolutamente increíble, la portación de las egüistas en la página 30, la blusa Georgie, el vestido Nila, el vestido Ramona, la chaqueta Eden o la Lilian. Una blusa súper bonita que también ves aquí. Vamos a descubrir todo esto página a página. ¡Vamos allá! Aquí tenemos ya el vestido Ashley. Es un vestido increíble, un vestido súper bonito que viene con una tela chulísima, así arrugadita como puedes ver aquí en tono crudo, una tela opaca, súper mona para hacer un vestido ligero como es este. Fíjate qué bonito vestido con una manga solamente generando asimetría y esa manga sale del cuello, ya no del hombro, sino del cuello y eso la hace súper especial. A mí me gusta mucho también como blusa, pero como vestido es impresionante. ¿Ves? Como blusa funciona perfectamente y es que también tenemos, como ya sabes, gracias a Fabric Mumu, los mismos tejidos de la revista que están realizados por Politex. Son tejidos exclusivos para esta edición y por ejemplo tenemos este verde petróleo tan bonito en popelín. No me digas que no es una maravilla. Y es que este tipo de blusa necesita que la armen un poco. Necesita crear ese volumen en las mangas gracias a el popelín. El vestido era más ligero, pero la blusa, como te digo, necesita crear más volumen. Y lo han conseguido con esta tela. Después, para combinar la blusa Ashley, tenemos la Falla Harley. Y es que tenemos incluso la misma tela. Como siempre ya te digo que Almudena trae las telas a Fabric Mumu y nos ofrece la posibilidad de hacernos los total look completamente iguales a los de la revista gracias a las telas. Esto siempre lo he considerado un sueño y la verdad es que tener esta oportunidad es otra cosa. Las telas son de máxima calidad y sabes cómo te va a quedar el modelo. Me gusta porque en este caso la blusa Ashley recoge esa idea de las rayas y aquí juega a contra hilo para conseguir un efecto mucho más interesante. No me digas que no es una pasada. La falda Harley es una falda muy bonita. Destacada por esa especie de círculo que se crea justo por encima de la cadera. No me digas que no te queda una falda súper chula de verano. Muy especial gracias a este efecto de anudado. Me encanta cómo queda. Tiene muchísimo diseño. ¿La ves? Puede ser más larga, más corta y sin duda queda súper bonita. Cambia mucho de un tejido a otro, ¿verdad? Es increíble. Aquí tenemos esta blusa realizada de un tejido muy muy especial que es un jacar que hace rayas. Este jacar que hace rayas tiene cierta consistencia, es todo súper transpirable. Y ya que es una combinación de lino con nylon, con viscosa, o sea que es una tela especial como todas las que componen las de Politex y aquí la tienes en una blusa ideal. Fíjate que por delante es una blusa súper sencilla, lo único que tiene son los pliegues en la manga que generan esa especie de figura aglobada. Y después tienes esta abertura trasera que crea lágrima pero que además la crea súper mona. Me gusta mucho ese efecto que han conseguido para hacer ese detalle de la espalda más interesante. Aquí tienes la misma tela de jacar rayado pero en este caso en verde, en verde petróleo. Como ves este verde se lleva muchísimo y queda ideal. Fíjate la blusa beca que la hacen del popelín que habíamos visto en petróleo. ¡Qué maravilla! Cómo genera ese volumen tanto por la terminación de la manga como también por la terminación del escote. Queda sencillamente impresionante. Y eso lo da mucho el tejido, el tejido de popelín maravilloso lavado a la piedra que es este que tenemos de Fabric Momo. Del mismo modo tenemos esta misma blusa pero en este caso realizada en una tela todavía más gruesa. Es una tela tipo denim con una textura importante y de un rojo precioso. Como ves es ideal para hacer este tipo de prendas porque la prenda tiene vida gracias al volumen que le da el tejido. Fíjate el vestido Flory que es una pasada. Fíjate está realizada en una tela que es exactamente igual que la que habíamos visto en el primer vestido pero en este caso es de color más lila y queda espectacular en un vestido sencillo con bolsillos en la parte lateral y anidado según te convenga por la parte delantera. Este vestido sí que es pura comodidad. Además también nos ofrecen la posibilidad de hacerla de esta tela que es increíblemente bonita de hojas de una combinación de algodón y viscosa maravillosa que es una pasada. Simplemente el anudado sencillo de esta prenda por delante ya le da muchísimo diseño porque no es una prenda luso, no es una prenda sin más que le pones un cinturón y ya está. Es una prenda que se anuda por sí misma y queda ideal. Así que te lo recomiendo como vestido fresco de verano muy mucho. También tenemos esta camiseta, la camiseta cara con un tejido que es espectacular. Un punto tricot que lleva viscosa para tener una caída divina. Pero aquí tenemos el auténtico modelo impresionante de la revista. Se llama vestido capa o vestido dalas. Yo creo que este nos ha seducido a todas las que hemos visto la revista y ya sea que tienes un evento o no, es un modelo que deberíamos cosernos. Es un modelo interesante. Bueno, comentarte que este modelo se puede hacer en viscosa con acabado tencel. En este caso no tengo el color original porque realmente, como ya habréis comprobado seguro si sois seguistas apasionadas de las telas de Politex, cuando llegan a Fabric Mumu vuelan. Y esta la verdad que estaba súper codiciada, con lo cual de momento no la tengo. Pero tengo que deciros que la tela es maravillosa. Es una tela muy similar a esta que tengo aquí. Y sin duda es que me parece perfecta. Como veis es un poquito satinada. Ni mate ni brillo, más bien tirando a mate. Pero claro, tiene el cuerpo que tiene que tener este tipo de vestido. Tampoco puede ser una tela con muchísima caída porque entonces se le quitaría esa amplitud que necesita tener la capa en movimiento. Me parece tan bonita. Fíjate, que es increíble. Y en este tono no me digas que no te pondrías este vestido como una novia. Sí, sí, este vestido es maravilloso. A mí ya me hace soñar solo de verlo. Comentaros que elijas las telas originales o no. Hay una cosa que es importantísima que tengas en cuenta a la hora de elegir tejido para este vestido. Y es que cuando lo elijas, debes tener en cuenta que el revés debe ser como la cara. Porque así no te crea ese efecto blanco que crearía aquí en determinados tejidos que quedaría tan feo. Tenlo en cuenta. Simplemente con tener eso en cuenta ya puedes crear una auténtica obra maestra. Y es que este vestido es impresionante. Aquí tenemos las fotos de las següistas. Hay auténticas maravillas. No me digas que no. Fíjate, por ejemplo, a Nutopia Handmade con su camiseta ronda. En realidad nuestra amiga Vanessa. Sin duda me encantan las creaciones de todas porque nos inspiran muchísimo. Y aquí tenemos otra blusa, la Georgie. Esta blusa está realizada en esta tela que es la que habíamos visto en rojo anteriormente. Son telas con muchísimo cuerpo donde los pliegues cobran una vida extra. En este caso es una tela de algodón. De algodón tipo denim así interesante. Es como una especie de targa muy chula. Especial como todas las telas de Politex. Que le dan muchísima fuerza. Y también nos la presentan en una viscosa de hojas maravillosa que la tiene también almudena. Te recomiendo que si te gusta vayas directamente a la web a por ella porque no ha traído muchos metros y ya sabes que se agotan. Y bueno, el vestido Nila es absolutamente arrebatador. Es un vestido que puedes llevar con el bikini debajo o con prendas. Es un vestido súper chulo como de tulle. Increíble, ¿verdad? Es pura fantasía este vestido. También por el corte podrías hacerlo de una tela tal cual. Que no fuera transparente, por supuesto. O sea que no tenemos que limitarnos por las ideas que nos da la revista. Tenemos que explorar nuestro propio camino. Y aquí tienes el vestido Ramona. Un vestido chulísimo. Y es que tiene unos detalles que vas a flipar. Como por ejemplo, tenemos el delantero con la sisa bastante escotada, tipo halter. El hombro que son piezas que se entrecruzan y se unen cosiendo el bies del cuello. La espalda abierta casi hasta la cintura con esos anudados chulísimos. Y por detrás termina en una raja ya que gracias a que tiene una abertura en esa zona, ¿ves? Queda espectacular. No me digas que no es increíble. Bueno, pues la tela, esta que ya habíamos visto así, como más gordita. Tipo denim, un poquito elástica. Una tela interesante. También puedes hacer la de esta tela que es como un papelín de rayas. O la que te comentaba, de ramajes en viscosa. Aquí tienes la chaqueta Eden. Una chaqueta súper bonita para realizar en un tencel, por ejemplo. Ideal. Fíjate qué volumen le da a las mangas. De qué forma más increíble. Me gusta. La podemos hacer en esta tela verde. Así satinada. Ideal. También. La chaqueta de la portada. Fíjate. La tela la tenemos. La tela es un jacar súper bonito de hojas. Que tiene una textura estupenda. Ya te digo que estas mangas te van a quedar muy bien en esta tela. Y luego para combinar, para que te quede algo realmente especial, le podías poner este puño que tiene almudena. Del mismo color que el coral. También tiene en verde. Y por supuesto, dentro de la colección Naturals tiene en tono crudo. Así que te puedes hacer el pack cuando compres la tela. Porque almudena te puede ofrecer todo. Y aquí tenemos la blusa Lilian. Es una blusa que tiene súper bonito el escote todo fruncido y también con volumen en la zona de manga. Y te queda así de espectacular. Me parece una prenda chulísima, pero cuando tienes una tela que quieres lucir. En este caso, tenemos la tela súper bonita en lila. Fíjate que monada. Pero es que fíjate, también tenemos estas telas que son impresionantes. Que también tiene almudena. Que podría servir perfectamente para hacer un modelo así. Y aquí la tenemos en un popelín lavado a la piedra. Tipo el que te había enseñado, súper chulo. En petróleo y también queda ideal. Como ves, lo importante es que la tela tenga cuerpo y así todo funciona a la perfección. Sin duda, espero que el contenido de esta revista te haya inspirado. Estos son los modelos. Y es una maravilla. También te recuerdo que aquí tienes los patrones. Ya sabes que Fabem va utilizando, según las piezas de cada modelo, una de las hojas por no juntarlo todo. Y aquí tienes los dibujos planos de los modelos de esta revista. Yo puedo decirte que a mí me ha encantado toda la edición. Me han gustado muchos vestidos. Me parece la revista de los vestidos bonitos. Así como la chaqueta de portada, que es espectacular. Y aquí tienes todas las instrucciones que son maravillosas de cómo hacer las prendas. Como son prendas con muchísimo diseño, tener estos paso a paso dibujados es fundamental. Así que no tengas miedo porque sea cual sea tu nivel de costura, vas a poder hacerlo gracias a las súper instrucciones que tiene Fire Remote en estas ediciones. Es estupendo. Son las mejores con diferencia. Fíjate qué bonito es el vestido capa. A mí me parece una de las prendas más espectaculares que he visto en mucho tiempo. Y ya hemos visto esta revista. ¿Qué te ha parecido? Bueno, a mí puedo decirte que me ha parecido chulísima. Que me hace soñar porque los modelos que aparecen en ella no son los habituales. Sin duda, Fire Remote apuesta muchísimo por el diseño y nos recomienda siempre telas de mucha calidad para llegar a tener estos modelos tal cual aparecen y fueron diseñados. Así que te recomiendo esta revista, esta edición número 28. Te recomiendo que aproveches además esta oferta de lanzamiento de la revista donde te ofrezco un 10% en tejidos, en los tejidos que aparecen en ella y te hagas con prendas súper interesantes. Y cómo no, también con la revista, aunque esta no tiene descuento. Pero bueno, es una joya que nos interesa para nuestro archivo de patrones. ¿A que sí? Así que por todo ello, yo a Fire Remote le pongo un... Estoy encantada de compartirla contigo y me encantará ver qué nota le pones tú. Así que por favor, déjala en los comentarios, comparte con tus amigas costureras y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura.